¡Ey! Anabel, tercera edición de los premios, ídolo, ¿quién es para ti tu ídolo en tu vida? Mi madre. Sin duda. Mi madre y mi abuela Consuelo, que me padezcanse, pero es verdad que hay muchos ídolos. Mis amigos que hacen contenidos brutales y me divierten mucho también verlos. Mis cantantes, mis actrices, o sea, tengo muchos ídolos, la verdad, no te puedo decir uno en concreto porque no podría. Oye, ¿estás viendo Supervivientes? ¿Estás colaborando en los debates? ¿Qué te está pareciendo? Bueno, guay, me parece que el casting es brutal. Creo que al final yo al estar allí sé perfectamente lo que pasa y sé lo que pueden sentir. Entonces me gusta mucho ver a la gente tal cual es, porque es como te sale cuando tienes hambre, cuando no te puedes lavar, cuando no puedes dormir bien. Entonces me mola mucho este programa, este formato y ojalá vaya todo muy bien. Oye, han pasado por aquí ex-compis tuyos de Sálvame, que ahora están en Sálvese Quién Pueda. ¿Qué tal con ellos? Muy bien, voy a ver si los veo, que quiero tomarme algo con ellos. Es que el otro día, claro, mucha gente lo ha dicho en redes, no sé si fue una confusión o no, que no quisiste mencionar la palabra Sálvame en el debate, dijiste. El programa en el que trabajamos. Bueno, porque, a ver, es que la gente no sabe lo que puede haber detrás, pero para nada, o sea, estoy súper orgullosa. Sé que Sálvame para mí ha sido como mi universidad para estar en la tele y, o sea, para nada. Lo que pasa es que yo creo que en Twitter la gente da mucho la vuelta a la cabeza. ¿Se puede mencionar Sálvame en Telecinco o no? Eh, no voy a decir nada, no me costa. Ah, vale, vale. No, yo pensaba que sí. Es que, claro, es que la gente no sabe cosas, entonces por eso he hablado, ¿vale? Oye, pues nada, muchas gracias y disfrutad de los sin duda. Venga, chao. 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 Chao.